y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que te traigo el día de hoy para ti es algo increíble glitch de oro masivo el mejor glitch que he traído al canal de oro infinito recibiremos una cantidad vamos al grano una cantidad de dos lingotes por minuto escucha bien por minuto aquí están las pruebas de mi amigo roger que él también estaba haciendo este glitch hace como cuatro semanas atrás que salió el desafío de los puros se va a hacer con los puros pero les voy a explicar este es un glitch masivo te podrás hacer en 45 segundos depende de tu internet un minuto dos lingotes de oro escucha bien dos lingotes de oro cada vez que efectúes el glitch auténticamente brutal y te lo vengo a demostrar lo pueden hacer todos todos ustedes nivel 1 de nivel 1 a nivel 1000 los que ustedes quieran como tendremos eso cabe recalcar que la cantidad de oro que recibamos es mediante la racha que tengamos de los desafíos diarios ok ok ahora qué vamos a hacer vamos a hacer todos los desafíos diarios y dejaremos los puros tabaco consumido hasta el final primer desafío que vamos a hacer matar tres pajaritos pequeños tres aves aves pequeñas aquí se los voy a mostrar para que no se le haga tan difícil les voy a mostrar los desafíos para que lo hagan más rápido se van a emerald y matan tres pajaritos pequeños segundo desafío distancia recorrida en una diligencia cualquier carro que ustedes vean una carreta su carro de casa yo llame a mi carro de casa para no complicarme llamo a mi carro de casa y me pongo a dar vueltas es muy fácil muy fácil los desafíos muy fácil das vueltas en una carreta normal normal hasta que se llene la barra de la distancia recorrida ahí como estás viendo la barra va aumentando poquito en poquito de poquito en poquito porque tienes que recorrer cinco mil kilómetros creo ahora cuál es el siguiente desafío justo cuando estaba haciendo el desafío de la carreta justo cuando lo terminé me sale el anuncio del evento del modo libre en el evento del modo libre tendremos que hacer dos desafíos dos matar con un headshot a tres jugadores y el siguiente desafío lo lo hice en un dos por uno el siguiente desafío es quedar en el podio puntuando o sea entre los tres primeros jugadores en el evento del modo libre entre los tres primeros jugadores del evento del modo libre aquí como puedes ver mato uno del hecho mato a otro con el hecho rápidamente y justo me cuenta el desafío ahí como está viendo en pantalla me cuenta el desafío ahora voy a efectuar el otro desafío y gané la partida del modo libre o sea me cuenta el desafío que de primero no tienes que ganar sólo tienes que quedar en entre los tres primeros fácil muy fácil muy fácil lo puedes hacer ahí completa el otro desafío veces en el podio habiendo puntuado o sea que tienes que puntuar tienes que puntuar entre los tres primeros en el podio me da el desafío ahora vamos con el siguiente desafío te lo estoy dando así rapidito para que sepas solamente cómo hacerlo y el vídeo no se haga tan largo matar a un jugador sin apuntar en series de combate o en series de enfrentamiento yo lo hice en captura y como puedes ver solamente vas donde un jugador rapidito y le disparas con el r2 sin apuntar sin apuntar así como estás viendo en pantalla sólo le presionas lo matas y ya te cuenta el desafío y modos de combate recuerda si la partida está empezada no te va a contar el desafío tiene que empezar una nueva partida para que te cuente el desafío cuál es el siguiente desafío que tendremos que hacer para efectuar el glitch de oro masivo escucha bien masivo nos vamos a ir a grizzly a este río que está aquí y vamos a pescar tres salmones cuando pesquemos los tres salmones rojos le vamos a dar a separar separar saben separar tocamos la equis y le damos a separar para que hacemos esto para que tengamos pescados suculentos sazonados y podramos efectuar el desafío cuando estemos en pescados suculentos sazonados le vamos a dar y lo vamos a mixtear con una planta la que ustedes quieran orégano tomillo cualquiera planta cuando hagamos esto efectuaremos el desafío y nos va a dar el oro ya efectuamos todos los desafíos este era el último desafío que me quedaba por hacer y ven que está demasiado fácil no necesitas ayuda de un amigo de un compañero nada todos los puedes hacer tú solos todos el más difícil que creo que es el más difícil es el del evento del modo libre pero solamente tienes que estar pendiente una vez ya tengamos todos los desafíos hechos vamos a fumar nos escucha bien 4 de 5 puros de tabaco vamos a la tienda compramos tabaco si no tenemos y vamos a fumar los 4 de 5 no se fumen los 5 si fallan perdieron todo el proceso no pierdan el proceso aquí como puedes ver yo estaba fumando los puros rapidito así recuerda que tienes que tener la acción de fumar puro en los gestos ya te en los gestos eso lo cambia ahí tocando el botón r1 y pone escalada de puro lo pones como un gesto principal miren la cantidad de oro que tengo 1435 con 92 pepitas ahora qué vamos a hacer nos vamos a ir a partida rápida a partida rápida presta atención pero antes no vamos a ir a la sección de ajustes y nos vamos a ir a red presta atención red en red y cuando tocamos tocamos en red x y cuando estemos en este menú no le vamos a desconectar sólo tocaremos botón ps dos veces y volveremos al juego cuando ya estemos en disponible para misión de la trama aceptamos la misión de la trama lo voy a poner en cámara lenta aceptamos misión de la trama tocamos r1 fumamos el puro presta atención fumamos el puro mientras está entrando a la cinemática cuando entra a la cinemática tendremos que esperar el cambio de pantalla a la otra cuando está aquí nuestro personaje fumando el puro cuando vaya a hacer el cambio de pantalla rápidamente tocaremos el botón ps dos veces nos vamos a red quitamos desconectamos el internet nos saldrá la alerta volvemos al modo libre normalmente y nos dará escucha bien dos lingotes con tan sólo un desafío mira la cantidad de oro que yo tenía yo tenía 1435.92 ahora tengo 1437.92 me dio dos lingotes de oro por efectuar esto cuando vaya a efectuar el glitch nuevamente me dará nuevamente los dos lingotes de oro increíble increíble aquí hago nuevamente el proceso rápido disponible misión de la trama fumo el puro toco r1 fumo el puro recuerda que el puro lo tienes que poner en tus gestos principales es muy fácil ahí te dicen gestos calada de puro fumamos el puro tranquilamente si no lo puedes poner en gestos principales no importa tocas l1 y r1 te vas a puro y te fuma el puro tan simple como eso escucha bien tienes 24 horas 24 horas para efectuar este glitch masivo de oro infinito yo solamente lo hice unas aquí tengo la cuenta uno dos tres cuatro cinco veces yo lo hice cinco veces este truco para confirmar que funcionaba y me hice 10 lingotes 10 lingotes los 10 lingotes más fácil que me he hecho en toda mi vida también puedes hacerlo sin hacer los desafíos pero recuerda que la cantidad y la recompensa de oro será menor me entienden lo que te quiero decir esto lo puede hacer cualquiera de un nivel 5 a un nivel 7000 eso no tiene nada que ver porque todos tenemos actualmente los mismos desafíos y lo podrás efectuar las veces que tú quieras auténticamente brutal espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en la próxima recuerda haz el glitch que solamente tienes 24 horas mi amigo se hizo más de 500 lingotes en un día en menos de un día más de 500 lingotes hermano así que aprovecha tú si no tienes el oro aquí te traigo este glitch masivo de oro aprovechalo nos vemos en la próxima un saludo y